7.28 minutos de la mañana, es momento de continuar con más información, como siempre usted ya sabe, conociendo la segunda parte del tiempo. ¿Cómo están las temperaturas en los siguientes departamentos de nuestro país? En el departamento de Oruro se pronostica una mínima de menos 1 grado y una máxima de 17 grados. Para Potosí, una mínima de menos 3 grados y una máxima de 16 grados. Para Cobija, una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. En Trinidad, se pronostica una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados. Darija, una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. Y así continuamos con más información. A continuación, le mostramos el boceto del programa de gobierno del MAS, que tiene 12 puntos y que está puesto a consideración de los dirigentes. El programa de gobierno del MAS. Las líneas estratégicas son las siguientes. Eliminación de la extrema pobreza. Servicios básicos. Juntos por una Bolivia digna. La revolución independencia. Tecnología científica. Por un país productivo, industrializado y con empleo. Promover nuestro alimento. Agua para la vida y respeto a la madre tierra. Integrando Bolivia. Creando la presente para el futuro. Juntos por un país seguro. También está la revolución en la justicia boliviana. Y todos por un nuevo orden mundial por la vida y la humanidad para vivir bien. Continuamos con más información. Pues comentarles que el presidente Evo Morales instó a todos los bolivianos a aprender a ahorrar energía. Una propuesta aquí, compañeras y compañeros, con los llamados pocos ahorradores. Ahí debemos reconocer que los cubanos nos han orientado y nos han ayudado los primeros años. Que de verdad debíamos tener déficit en energía. No, tampoco yo sabía. No sabía y nos han dotado. Hemos comprado pocos ahorradores. Y nos ha ahorrado centenares de megavatios. La propuesta es, van a continuar dotando pocos ahorradores. Que mejor las familias pueden comprarse además de eso. Aparte, al margen de opciones. Pero la propuesta hasta el 2020, con pocos ahorradores, va a ahorrar 70 megavatios. Económicamente, ¿cuánto ahorrar? 414 millones de dólares. No solamente ahorrar a la familia. Si también ahorrar al Estado. No se privatiza ni se exporta. La riqueza se socializa, se democratiza. Y para mejorar con los ingredientes, necesita generar divisas, por supuesto. Seguimos informando. El presidente postuló un proyecto para que la hoja de coca incautada sea procesada como fertilizante agroindustrial. Durante la presentación del proyecto de gobierno del MAS y PSP en Cochabamba, el presidente Evo Morales propuso industrializar la coca que es incautada. Procesar la coca en abonos. Y aquí, hermanas y hermanos, la coca incautada, estamos botando, estamos quemando. Debe una industria de abonos fertilizantes naturales en base a la coca incautada. Que los científicos demuestran, de este abono no se puede sacar droga, cocaína, punto. Y teníamos estudios. Este proyecto se trata de la utilización como abono agrícola de la hoja marchita o ennegrecida de coca. En Bolivia se eliminó entre el 2011 y el 2013 casi 3.000 hectáreas netas de coca para la fabricación de droga. Según la Oficina Antidrogas de la Organización de Naciones Unidas, el 2011 se incautaron 603 toneladas métricas de la hoja de coca y el 2013, 475 toneladas métricas de coca que fueron destruidas. Continuamos con más información, pues comentarles que el casiller David Choquehuanca se refirió a la nota de protesta dada por el gobierno chileno por la presentación en cuanto, por supuesto, al mapa que Bolivia ha entregado en la cumbre G77 donde aparece el litoral boliviano. No tenemos que dejarnos llevar por lo que dice Chile. No tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No para agradar a Chile. Nosotros hemos presentado nuestro mapa con litoral porque no podemos presentar a nuestros niños un mapa sin litoral. Esto es algo irrenunciable. Usted en su casa no puede decirle, no puede mostrar un mapa a su hijo sin litoral. Es obligación de todos los bolivianos enseñar a nuestros hijos de cómo hemos nacido nosotros. Nosotros no estamos politizando ni mediatizando, le estamos enseñando a nuestros hijos. Le estamos diciendo una verdad a nuestros hijos. No hay que preocuparse, no, los que quieren usar este celos pueden usar. No hay que preocuparse, no hay que complicarse. Estamos en un proceso de empezar a valorarnos nosotros. Tomar conciencia de dónde estamos. Estamos en el sur, no estamos en el norte. Pasamos a otro tema. La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, destacó el incremento del consumo de leche en nuestro país. En cualquier país desarrollado o semidesarrollado, inclusive, se consume más de 100 litros por persona por año. Pero en Bolivia solo 27. Después de que el presidente Evo es presidente durante ocho años, ahora se están consumiendo 55 litros por persona por año. Pero todavía nos parece poco, porque nuestro fondo pro leche tiene solo tres años de vida, pero hemos logrado un excelente acuerdo con la industria PIL, que es la que provee la mayor parte de la leche que se consume en Bolivia. Y estamos haciendo la campaña del vaso de leche. Estamos más bien, Oscar Alcaraz a la cabeza, está haciendo una campaña de un vaso de leche por día. Es la consigna para cada departamento. También sacaremos después productos especiales con calcio, que ya tiene la leche, la PIL y otras marcas en su mercado. Y para la mamá embarazada y demás, vamos a seguir sacando otros productos de leche. Asimismo, informó que el gobierno no está subvencionando el precio de la leche en polvo. Sin embargo, colaborará en la promoción del mismo con una inversión hasta el momento de un millón de bolivianos para la elaboración y difusión de spots. No estamos poniendo un solo centavo y se ha logrado rebajar con un acuerdo con la PIL. ¿Por qué? Porque la PIL sacaba una leche en polvo en Bolivia un poquito más cara y la vendía al exterior más barata. Entonces le hemos dicho, dejen de vender al exterior más barata, vendan la más barata aquí, hagamos una línea. Y nos dijeron, es que en Bolivia no hay hábito de consumo de leche en polvo. Un ratito, si no hay hábito ya podemos hacer nosotros que haya hábito. ¿Cómo una leche más barata no se va a poder vender en Bolivia? Por supuesto. Si estamos en tan bajo consumo per cápita, nosotros como gobierno nos comprometemos a hacer un esfuerzo. Esta leche en polvo podrá ser incluida en el desayuno escolar por la calidad y el bajo costo. Continuamos con más información. El embajador de Argentina, Ariel Basteiro, agradeció el apoyo que Bolivia y otros países dieron a su país en el embate económico en que atraviesan a raíces de los fondos buitres. Nosotros el apoyo de los países latinoamericanos lo creemos fundamental, no tan solo el del presidente Evo Morales, que ha sido muy claro y muy concreto en su reclamo para estar mostrando que hay un intento de golpe de las finanzas especulativas mundiales contra Argentina, sino del G77, mañana o pasado se está reuniendo la OEA para seguramente sacar una declaración, la CELAC también ha sido muy clara, el MERCOSUR, UNASUR. Porque lo que Argentina está reclamando no es más ni menos que buscar condiciones equitativas y equilibradas para poder cumplir y honrar sus deudas con todos los acreedores y no solamente con el 1% como pretende el juez Griesa. Nosotros queremos pagarle al 93% el acuerdo que ya teníamos. Y encontrar condiciones de negociación lógicas, prudentes, con esos fondos buitres que han ido a la justicia a dirimir como una táctica que tienen para cobrar y tener ganancias exorbitantes. El fondo Elliot, que es el que, con el cual hoy encontramos esta medida judicial, compró bonos devaluados a 15 centavos por dólar por 48 millones de dólares. Y hoy, en menos de 7 años, está reclamando o la justicia le da la razón para reclamar 1.500 millones de dólares. Ha tenido una ganancia de 1.300%. Continuamos con más información. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a los esfuerzos que hace el gobierno para mejorar los ingresos en las filas policiales. El objetivo es que los temas de la policía tienen que resolverse a niveles institucionales. No es cierto, no puede estar el ministro de Gobierno de turno, no puede estar más o menos como caminando por una cornisa. Son demasiados los motines policiales, son demasiadas las rebeliones policiales. Yo entiendo que la policía ha sido muy maltratada antes, ¿no es cierto? Entiendo también que las condiciones salariales de los policías no son las que responden a la expectativa de sus familias, de sus integrantes. Entiendo que ellos quieren una vida digna, pero ellos también tienen que asumir que en los últimos años sean estos esfuerzos que no tienen precedentes. Un 90% de incremento en el bono de seguridad ciudadana. Ahora tenemos, resulta un 300% de incremento del complemento alimenticio con relación al año 2006 y con relación al año 2013, un incremento de más de 70% en el complemento alimenticio. Tenemos una duplicación de víveres que se asigna. Tenemos una verificación de la calidad de estos víveres que las hacen las mismas esposas personalmente en una comisión que han organizado. Tenemos un incremento salarial global, considerando además la curva de inversión proporcional de 14% acumulado en los últimos años en la tropa policial con relación al 4% de los generales. Pero tenemos además un doble aguinaldo, ¿no es cierto? El 10% de incremento de este año más el doble aguinaldo, en otras palabras, significa 23% de incremento salarial a la policía en la presente gestión. Es momento de revisar cuáles han sido aquellas noticias nacionales que han publicado la prensa escrita, bueno, en los periódicos de esta mañana. Yo me encuentro en estos momentos con La Razón, pues, resaltando un artículo donde se habla de la noticia que acabamos de ver hace unos segundos, donde el canciller Choquehuanca, pues, hablaba sobre el tema de la nota de protesta de Chile en relación al reloj que ha sido entregado en la cumbre G77 a más de 200 participantes. Pues, en la nota se refiere a que el reloj refresca la memoria de la invasión de Chile al litoral, refresca memoria. ¿Por qué? Porque la intención de nuestro Estado es enseñarle, como bien decía el canciller, a nuestros niños, pero también a los participantes de la cumbre que Bolivia aún continúa luchando por el espacio del litoral que fue invadido por parte de Chile y que no va a bajar la cabeza en cuestiones de lucha por este espacio. Pues, el gobierno que prepara una respuesta diplomática directamente ante el reclamo de Chile defendido por el canciller en el día de ayer, específicamente con el tema del reloj del sur, pues, con el mapa de Bolivia y el departamento del litoral. Esta nota de reclamo fue enviada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a través del cónsul. Nos referimos a Heraldo Muñoz, el canciller Heraldo Muñoz, quien explicó que este acto se consideraba como un acto inamistoso. Sin embargo, el canciller David Choquehuanca ha aclarado que no fue esa la intención y que, por otro lado, Bolivia no dejará nunca de reconocer que este departamento del litoral siempre va a pertenecer a nuestro mapa geográfico. De esta manera, pues, se publica en La Razón el artículo. Usted puede acceder a él para ampliar aún más la información sobre las declaraciones de nuestro presidente, quien ha cerrado algunas de las intervenciones afirmando que seguirá siendo un tema pendiente en esta y las futuras generaciones de Bolivia. Continuamos revisando la prensa escrita. Yo me encuentro con el periódico El Cambio. Se impulsa un programa de empleos para los jóvenes. El Ministerio de Trabajo y el Banco Mundial, por primera vez en el país, trabajan en la promoción, capacitación e inserción laboral de los jóvenes. En el marco de la Constitución Política, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social incursiona por primera vez desde su creación con un financiamiento de 20 millones de dólares en la promoción de 15.200 jóvenes y señoritas en distintos empleos estables a través del programa Mejora de la Empleabilidad e Ingresos Laborales de los Jóvenes. La metodología de este programa es el siguiente. Va a iniciar, bueno, tiene tres etapas. Inicia con una capacitación. En segundo lugar está la otorgación de asistencia técnica a microempresarios. Y finalmente se va a impulsar el bachillerato técnico humanístico a jóvenes y señoritas en tres años de estudio. Son algunas de las noticias que han sido publicadas en la prensa. Escrito tiene la posibilidad de ampliar la información a través de los periódicos. En estos momentos vamos a hacerle una de nuestras primeras recomendaciones. Si usted está buscando muebles con la mejor calidad y con la mejor confección, puede acceder a Muebles El Legado de la señora Teresa Silvera. Muebles que hacen historia. Usted encuentra esta tienda en la calle, bueno, en la esquina directamente de Potosí, en nuestra ciudad, en el centro de nuestra ciudad. Puede acceder también a través de los números telefónicos que colocamos en estos momentos en nuestra pantalla. Gracias a la señora Teresa Silvera. Muebles El Legado. Muebles que hacen historia. 7 con 42 minutos de la mañana. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Recuerde usted que ya regresamos para seguir recordando lo que ha sucedido ayer en el tema del fútbol y revisando lo que sucede fuera de nuestras fronteras. No se nos vaya. Siga con nosotros. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se hasta cayó, que qué basta ya. Despierta el muchacho y hay vuelta que está... Que se hasta cayó. La gente baila. Tiene que Gur�를 die. La gente baila.